Y siempre lo piensas fuera Y era todo por tener el poder que me pareciera Tanto de tirarte De cualquier manera En la presentación es imposible si sabes dónde hacer Y sabes dónde sea que estoy caminando En una colega que se está besando En el acuario que te maquillas y no estás llorando Tengo la nata y vuelvo en tu risa Es que tiene la luz como la risa Se me acaba la piscina Se me va la vida Voy a decir que no es papel Y siempre lo piensas De una cosa que me mata Y se me debe de dar un rato Un momento y te desaparecer Y si no se ha pasado Se vuelve un rato raro Con un rato raro Y en tus ojos todos también Se vuelve un rato raro Y en tus ojos todos también Y sabes dónde sea que estoy caminando Tengo una pareja que se está besando En el acuario que te maquillas y no estás llorando Deje toda la calle Juevo, bozo y frita Y en tus ojos todos también Y en tus ojos todos también Se vuelve un rato raro